¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a ver este torneo online especial que se llama Nations Cup. La Nations Cup que acaba de salir, le quedan 7 días. Y está muy interesante porque nos pide a dos jugadores de Inglaterra, dos de Francia, dos de Italia y a dos de Alemania en la plantilla inicial del equipo, lo cual está padre porque son muchas ligas, muchos jugadores diferentes que hay que unirlos y conjugarlos para que tengan un equipo equilibrado. Y bueno, el mío no estuvo al 100 de Química, usé mano de varios del talento que ya tenía, compré uno que otro jugador, muy pocos, compré al portero, a este chavito del Sunderland. Tengo ahí a Andrea Pirlo completando a los italianos. En Inglaterra tengo a Smalling y a Gibbs en la defensa. Y por Francia tengo a Benzema y a Varane. Los alemanes son Kroos y Müller y acompañan a Robben junto con Neymar adelante dando una cátedra de talento. Vamos aquí al primer partido de los octavos de final. Un equipo interesante, ahí a Alexis Sánchez, vemos a Ramírez, Chaparrón, Pelón del Chelsea y a Royce adelante que también es un equipo muy, muy bueno. No alaba, también me encanta. Y Lloris, además, son uno de los porteros más interesantes de FIFA Ultimate Team 15. Y desde el pasado ha sido un gran portero. Vamos contra el Liverpool. Y así empieza el partido. ¿Ven cómo Robben aquí? ¡Pum! ¡Balas, brother! ¡Pum! La quiso meter al ángulo y le pega exquisito, Robben. Aquí una jugada, una mala salida y gol. ¡Gol! Cayó el primer gol de Robben. Cayó el primer gol de Robben. ¿Ven aquí la vuelticita de carrito? Mira nomás, papá, la pelona de este brother. Es un jugadorazo. Corre como loco, corre como enfermo. Vean aquí el pase de Miula para Robben. Se conocen bien, son amigos de vestidor. Y eso no tiene nada de malo. Aquí un pase para Rooney. ¡Pum! 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 No logra concretar el pase. Estoy contra las cuerdas. No logra controlar la pelota. Vean a Roy su velocidad. Se quita uno. Se quita el otro. Di María la bloquean. Sácala para donde puedas, brother. No logra controlar aquí Gibbs. La toca para Neymar. Neymar, un pase elevado para Benzema. Karim Kostiñewski. ¡Karim! ¡Pum! ¡Pum! Lo que parece ser un pase sin nada de peligro. No logra dar el cabezazo bien, el defensa. Y le deja la pelota plena a un killer, a un loco del área que no va a fallar. Vean aquí el pase sutil, como con la mano. ¡Pum! Y va al ángulo Karim. Eso, papá francés. Aquí una jugada. Se va por ahí. Roy suco otra golpe. ¿Qué va a hacer? Lo espera. ¡Smalling! ¡Smalling! ¡Lo hizo de papel! ¡Lo hizo de chocolate! ¡Pum! Nos hicieron el primero. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal defensa! La verdad, ahí sí me vi muy mal defendiendo. Vean cómo lo grita Roy. De desastroso. Afortunadamente, después de un poco de turbulencia dentro del juego, se acaba. Se acaba el partido. Aquí Neymar lo festeja con Toño. ¡Con Toño, bro! De eso las manitas arriba. La verdad, no fue un partido muy fácil. Se había enojado ahí. Me parece que es Smalling. Pero logramos pasar a cuartos de final. Y aquí el equipo me parece interesante. Di María y Higuaín, adelante. Lo más interesante. Jómez en la defensa, junto con David Luiz. Y Von der Faller, el portero este del Borussia Dortmund. En la parte de atrás. Vamos contra el equipo de la hermandad. Vamos con la hermandad. Supongo que van a ser muy buenas personas, porque son de la hermandad. Y vamos a ver cómo va aquí Di María. ¿Qué quiere hacer? ¡Este vio mis videos! ¡Pum! ¡Pegó en el poste! ¡Híjole! Casi le sale la jugada del globito sorpresa. Hay que repasar los videos por ahí, mi amigo de hermandad. Pero muy bien intentado. ¡Vean aquí, Robben! ¡La quise intentar! ¡Se echó un clavado de verdad, ahora sí! Esos sí son clavados, ¿eh? Así, échatelo, Robben. Aquí no ha jugado, se agarran mal parado. Me parece que era fuera de lugar. ¡Era fuera de lugar! ¡Saca la bandera, árbitro! ¡Uy! 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 ¡Nos hicieron el primero! En un contragolpe letal. Se va solo Higuaín. Se me hace que por la nariz estaba en fuera de lugar y no lo vieron. Nada más la toca plena para Kyle Walker. Kyle Walker, que es rapidísimo. Y este no perdona. ¡Pirlo para Müller! ¡Pum! ¡El bombardero de Múnich! Mete un golazo. Que no vean el pase nada más. Neymar para Pirlo como con la mano le puso un guante. Y tómalo el cabezazo seco. Certero. ¡Pum! Así es que retumba. Le pega en el hombro a Butterfiler. Pero no logra hacer nada. Vean aquí la jugada. ¡Müller! ¡Solo un rebote! ¡El rebotero! ¡Golazo de Müller! Y la fortuna le sonríe. Le sonríe a Müller y a mí porque íbamos 2 a 1. Le acabamos de dar la vuelta. Este partido que la verdad se está poniendo color de hormiga. Vean aquí la fortuna del rebote. ¡Rebotero! ¡Pum! Esa es la bendición de los rebotes. Y hay que aprovecharlos cuando salen a tu favor. Nada que hacer para Van der Fagel. Aquí se va Matuidi. 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 ¡Uy! La quiso hacer. Quiere hacer el globito sorpresa y no le sale. Y no le sale. Sí está viendo los videos este chavo. Cazorla. Lo metí al campo. Toca la cazorla para Robben. ¡Ariy Robben contra 1! Se va. Lo cubre David Luiz. ¡Uñay! 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 ¡Se lo quita! Toca suave para Müller. Triplete. Triplete de Müller. Se lleva la pelota. Te la llevas a tu casa, brother. Eso Neymar. Abrázalo. Cuidado con el abrazo. Pero se lleva las pelotas del partido. Müller. Triplete. Y se la lleva a su casa firmada por todos sus amigos. Eso Tomás Müller. Un partido bastante, bastante duro. Empezamos perdiendo. Y en un contragolpe al final encontramos la tranquilidad y la serenidad para definir a Neymar. Vean cómo se enoja. ¡Ay no te enojes, brother! Tranquilo. Tranquilo, hermano. Y Robben logra hacer un gran juego. Y vamos a pasar a semifinales. Pero esto se queda para un episodio especial. Esa es la primera parte. Y vamos a ver cómo nos fue en los siguientes partidos. Yo espero que muy bien. Pero espero que hayan disfrutado este camino rumbo a la Nations Cup. Una copa sin duda muy interesante. La cual pueden estar jugando en este momento. Armen su equipo. Coméntenme qué equipo traen. Y si tienen algún equipo en mente yo les puedo ayudar. Con mucho gusto los comentaré ahí. Gracias por ver este video, fiferos. Y recuérdenlo. Dando pases con la pelona. FIFA la vida.